Yo pensando, papi, aquí hace mucho que no se fue el café. Mira, yo te voy a decir algo y procedo a decir tu nombre completo porque de verdad yo te bauticé con un nombre importante para que tú crezcas en conocimiento y en crecimiento. Mira, Kiodosa Zuruya Popoteura Melgoth. ¡Ay! Repítelo, repítelo. Kiodosa Zuruya Popoteura Melgoth. Mira, a mí me dicen, tío, porque ni yo me lo he aprendido todavía. Entonces, mira, tío, yo quisiera que tú sepas que el café es una droga. Tú debes dejar de beber café, tú no estás bebiendo café cada rato. Pero por eso encontré una nueva droga. Échate en cuidado que el canabie es legal en Canadá. Mira, es una persona que me tiene enamorada. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! La niña de mis ojos... Tú sabes que el amor hace que libere ciertas hormonas, la dopamina, las horminas, todo con ina, ina, ina. Entonces, ese negro bello me tiene a mí enamorado. Pero tú sabes que... ¿Qué negro? Dios mío, por eso que dicen... ¿Tú tienes algún problema con que sea negro? No, que dicen... ¿Tú tienes algún problema? Dicen que los negros están detrás de la oreja, pero él va a estar detrás de otra cosa. Sí, pero el problema es que él viene para acá. Y yo estoy nerviosa porque tú sabes que el hermanito mío... Ah, no, tú sabes que tu hermanito menor, él es celoso. Es más, yo te voy a decir una cosa. Él puede venir para acá y si él convence a tu hermano para que déje los amores, yo permito que él tenga amores contigo porque tu hermano es más celoso que yo. Tú sabes cómo... Ay, 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 ay. Yo creo que yo no te importo tanto. No, tú me importas, pero tú sabes cómo es tu hermano, que no te pierde ni piel ni pizaja. Lo celo de tu hermano me preocupa mucho. ¿Y qué dice tu tatuaje ahí? ¿Grabando? ¿Qué dice? Recording. ¿Regrabando? Recording. Pero ese no es el tema. ¿Y tú me pediste permiso para tatuarte grabando ahí? Ay, ay, yo creo que... Es él. Yo creo que es él. Es él. Ay, mi niña con novio, yo no lo puedo creer. Yo no he conseguido... Saludo, saludo, mi amor, ¿cómo se está? Ay, tú puedes rico. Claro. Y tú estás sola aquí, pero cuando tú dijiste que era negro... ¿Cómo que así yo? Ah, pero cuando tú dijiste que era negro, yo pensé en el doctor Natra, pero él... No, pero Dios mío... ¿Ese es tu padre? ¿Ese es tu novio? Te presento a papi, papi. Saludos. Saludos, caballero. Yo soy el prometido de la joven. ¿Y esa partida que tiene usted de ese lado? Explique. Pero, Dios mío, no me la hagas. Ay, Dios mío. Él la hizo como quiera, pero estamos aquí. Él es... ¿Tú enamorado? Sí, enamoradito. Realmente... Enamoradote, mi amor, yo soy empresario. Yo soy empresario, en verdad. Tío, tío, ¿dónde tú conociste este pesimino? ¿Dónde? Dime. Él es abogado. No me... No me digas. Recuerda que... ¡Tú lo veasito! No me digas que tú lo conociste en la bomba, en el telemicro. No, no, nunca. Nunca, mi hermano. Nunca he pasado por bomba. Esos abogados nunca han ganado un caso. Esos abogados nunca han ganado un caso. Esos abogados de la bomba. Por eso voy a dejar de hacer la comedia del abogado contigo. Eso es. No sé. Que todos los personas nos meten aquí. Yo te he sacreditado en el Palacio de Justicia por Danielito. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo soy tu idea de hacer esa comedia. No por el desacredite por los golpes que tú cogeres. Pero bueno, ese no es el tema. Mira, tío Dosa, está bien. Entonces usted... ¿Cuál es su profesión? ¿Abogado? No, yo soy... Mira, mira, me están llamando. Sí, eso es para un caso. Déjame ver. Se ve que es un caso. Para un caso. Se ve que es un hombre. Nos vemos en el Palacio de Justicia en media hora. Sí. En otra que es un caso. Sí, yo soy polifacético. Yo soy empresario. Yo soy productor de Anamú. Sí, claro que sí. Yo también exporto bicarbonato para afuera. Yo tengo una fábrica de hisopo también. No, pero mira, ahorrate los detalles. Porque con quién tú tienes que hablar, no es con él. Es con ellas. No, claro que sí. No, él es mi papá y todo. Pero tú no tienes que hablar con él. Eso te iba a decir. Entonces, ¿con quién que yo tengo que hablar? El hermano menor de ella. Ella le lleva 10 años, su hermano menor. Ajá. Y el hermano menor de ella es quien la cela mucho. Por Dios. Por una madre. Y se ve que es un contrato. Porque cuando no están grabados los números, es picotejo. Eso. Entonces, yo tengo que hablar con el hermano menor de ella. Usted tiene que convencerlo a él. ¿Por qué? Porque es un muchachito ese para hablar con él rápido. Sí, convenzalo. Si él dice que sí, usted puede meterse a un muchachito por ahí. Manito. Mani. Manito. Manito. Mano la hicimos. Manito, mira. Te presento a... Espérate, espérate. Es al muchachito, el hermanito tuyo. ¿Ese es? ¿Ese es él? Sí. Yo soy el hermanito menor. Ese es mi hermanito menor. Sí. Entonces, con él... Yo soy el más chiquito de la casa. Pero entonces hay una diferencia... O sea, ¿qué? Sí, lo que pasa es que él comía con Flea y esta plata no se me quedó para más. No, pero yo la llevo 10 años a ella. Entonces... Ella me lleva 10 años. Cuñado, casi cuñado. Yo vengo a pedirle la mano de una forma humilde. Yo quiero ser el esposo de la hermana tuya. Estamos seguros. ¿Ese parece hermano mito Kike? De lo que hace. ¿De qué quiero? No, 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 usted. ¿De mí? No, no, no. ¿Eso es bien, seguro? Porque tiene buenas intenciones. Ese tipo no se ve de noche. Por eso es que me... ¿Qué es lo que usted quiere con la hermana mía? Yo vengo a pedirle la mano... No, no, la mano, no. La mano no, es hermana mía pequeña, no. Pero entonces... Mire, Manolai... Yo soy empresario. ¿Qué es lo que usted hace? Exacto. Todo lo que le hace. Y si te gusta lo que le hace, tú le puedes dejar consentirlo, amor. Hay varias carreras. Yo soy empresario, pero sobre todo yo soy nutricionista. Tengo un gimnasio. Entonces yo soy de la persona que logra que una persona que come mucho, coma poco. O sea, reduce el alimento. ¿Tú me entiendes? Entonces a eso yo me avaso. ¿Se pone flaco? Se pone flaco. ¿Tú me entiendes? O sea, que ya la comida la ve y no le hace caso. ¿No le hace caso? No, claro que no. Mi cliente ya no le hacen caso a ninguna comida. Se pone flaco así, no comen nada. Flaco, no comen nada. Ah, no, no, no. Sí, sí, te voy a dejarse tener amores con él. ¡Oh! ¿Usted está viendo? Me imagino. Es decir, yo saco conclusiones. Tú permites que ella tenga amores con él porque él es nutricionista y tú piensas adelgazar. No, no, no. Lo que pasa es que a lo que él le quita la comida, él me la va a dar a mí. ¡Gracias!